O sea, en un principio, obviamente, sonó el nombre de César el abusador. Desde un principio sonó. O sea que, si sería un aporte, no veo cuál sería el aporte, porque desde un principio se señaló a él, y que vivían en el mismo apartamento, y así sucesivamente. Pero bueno, ahí están otras interrogantes que salen con relación al caso de David Ortiz. En su momento hasta salieron videos de que él fue, estamos hablando de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador, de que él fue en su momento hasta la clínica. O sea que tampoco se ha dicho nada nuevo en ese sentido. Esto es lo que deja muchas, pero muchas interrogantes.